La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió a este compromiso pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-13 Acción por el Clima Inundaciones, sequías, huracanes más intensos Retroceso de los glaciares Estos son solo algunos de los efectos del cambio climático que ya se sienten en América Latina y el Caribe Otros, como el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos serán incluso irreversibles durante miles de años Entonces, ¿llegaremos a tiempo para minimizar su impacto? La aspiración de Naciones Unidas en la llamada época de reconstrucción de las economías tras el COVID-19 es lograr avanzar en planes de recuperación que puedan dar forma a la economía del siglo XXI para que sea limpia, verde, sana, segura y más resiliente De hecho, señalan que para abordar la emergencia climática los planes de recuperación posteriores a la pandemia deben propiciar cambios sistémicos a largo plazo que cambien la trayectoria de los niveles de CO2 en la atmósfera Sin embargo, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC publicado en agosto de 2021 pone una dosis de realismo a esos anhelos al afirmar que muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles sino en cientos de miles de años y algunos de los cambios que ya se están produciendo como el aumento continuo del nivel del mar no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios En la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático también llamada COP26 realizada en la ciudad de Glasgow, Escocia entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021 estos antecedentes estuvieron sobre la mesa así también como la evidencia inequívoca que el cambio climático ha sido producido por los seres humanos En este contexto cabe preguntarse ¿Qué supone lo práctico de la emergencia climática? ¿Qué ha hecho Chile en torno a esta situación? ¿Cuánto se avanzó en la COP26 en las materias más urgentes? ¿Qué se requiere en términos legislativos para abarcar esta crisis medioambiental que pueda afectar irremediablemente nuestra cotidianidad? Para intentar responder estas preguntas conversaremos con Laura Gallardo Klener doctora en Meteorología Química en la Universidad de Estocolmo profesora titular del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y autora líder del sexto informe de evaluación AR6 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático IPCC Laura, ¿qué significa en lo práctico que el mundo está viviendo una emergencia climática? El cambio climático llegó nos está acompañando de una manera muy drástica en todos los lugares en todos los lugares hemos visto situaciones no solo en Bangladesh o en Chile sino que también las hemos visto en Alemania las hemos visto en Francia, en Suiza, en Bélgica, etc. en Estados Unidos ciertamente hace un buen tiempo y todas estas condiciones significan que estamos en una condición extrema de mucha vulnerabilidad frente a los cambios que estamos observando y por lo tanto estamos en una condición de peligro frente a los cambios que está sufriendo el clima y por lo tanto las condiciones en que vivimos En el caso de Chile, ¿cómo se expresa esa emergencia climática? Se expresa de múltiples formas hay fenómenos físicos como hemos visto esta sequía tan extendida en el tiempo y en el espacio que nos ha afectado por más de 10 años ya que está poniendo en condiciones extremas por ejemplo el acceso a agua dentro a lo largo de Chile continental en la parte donde está más poblado el país y eso no es solo el fenómeno físico de la falta de agua sino que también dispara, gatilla otros elementos como la conflictividad en torno al agua nos pone contra la pared respecto de la gobernanza que tenemos en el agua y por lo tanto requiere de nuevas formas de adoptar nuevas formas de gobernanza para poder abordar estos problemas entonces los problemas del cambio climático no es solamente que llueva más o llueva menos sino que es un problema de cómo nos ponemos de acuerdo para enfrentar el problema y cómo podemos abordar las maneras en que podamos mantener ciertas condiciones de vida que no son necesarias A propósito de todas las situaciones que usted describe varias comunas del país han declarado el estado de emergencia climática para sus ciudades sin embargo esto no ha ocurrido a nivel nacional ¿Por qué cree que todavía no se ha dado ese paso? Buena pregunta yo creo que hay hay una parte de la discusión que tiene que ver con qué significa declarar una emergencia una emergencia, ¿no es cierto? nosotros solemos asociar eso hay que llamar a los bomberos porque hay un incendio ¿cierto? pero una vez que llegan los bomberos si es que hay agua disponible eventualmente se apaga el incendio y eso tiene como una acción inmediata y rápida y una de las cuestiones que requiere el cambio climático es ciertamente enfrentarlo de manera rápida ya hemos perdido décadas tenemos muy poco tiempo y tenemos que enfrentarlo rápido pero no basta con una acción puntual sino que es una acción que debe ser sostenida en el tiempo y esa acción sostenida en el tiempo quizá esto de la emergencia hay gente que le hace un poquito de shock pero la verdad es una emergencia solo que la acción frente a esa emergencia requiere una acción permanente que nos va a comprometer esa acción por las próximas muchas décadas y el cambio climático en muchos aspectos ya no solo va a durar en el mejor de los casos no solo un par de décadas va a durar probablemente los próximos cientos de años los impactos que estamos viendo por ejemplo sobre el océano entonces ¿por qué no se ha hecho? puede ser un poquito de este burrito intelectual pero también creo que hay elementos de rechazo de no querer asumir lo que eso significa porque es en el fondo como asumir una pandemia es una significa poner los recursos del Estado no solo del Estado del sector privado también para enfrentar la pandemia significa cambiar nuestra manera de funcionamiento como hemos venido funcionando durante las últimas décadas incluso los últimos 200 años y esos cambios son tan profundos y tan sobrecogedores si uno quisiera decirlo así que requiere de una voluntad política y de una capacidad de decisión que quizás hoy día no está todavía presente pero mientras más nos demoremos en tomar las medidas peor va a ser cada vez es más caro cada vez es más difícil cada vez es más conflictivo múltiples incendios forestales inundaciones olas de calor e intensas sequías evidencian los estragos que está dejando la crisis climática en el mundo y los expertos advierten que el tiempo para revertir esta situación se nos está acabando es por eso que todos los ojos están puestos en Glasgow Escocia donde se desarrolla la COP26 si bien en la COP26 no se firmó un nuevo acuerdo se ha dicho que esta instancia marca el inicio del fin de la era del carbono ¿está de acuerdo con esa aseveración? ¿Por qué? Yo creo que efectivamente si uno quiere ver el vaso medio lleno hubo algunos avances por primera vez se habla de sacar el carbono de circulación y por lo tanto los combustibles fósiles si era face out o face down ya es otra cosa estas nomenclaturas y estas palabras distintas ahora la promesa es que para el próximo año para la próxima COP ahí si vienen estos compromisos realmente compromisos en letra en papel con compromisos de recursos para poder hacer las transiciones energéticas y no solo las transiciones energéticas las transiciones sociales que requerimos para poder enfrentar los problemas la vulnerabilidad no es un problema solo de cambiar a energía eólica o energía geotérmica o energía solar como lo estamos haciendo sino que aumentar las tasas mantener esos cambios y también cambiar la sociedad de tal manera que pueda mejor enfrentar estos problemas y eso pasa por cómo nos gobernamos por la gobernanza que tenemos por la participación ciudadana de verdad en esa línea en la COP26 Chile anunció que se integraría a la llamada alianza contra el carbón la Powering Pass Coal Alliance ¿cómo evaluaría este hito? Bueno una de las medidas que se ha requerido hace mucho tiempo es el poder ponerle un precio al carbono ¿cuáles son estas en lenguaje de economista estas externalidades negativas ¿no es cierto? al uso de combustibles fósiles que son carísimos pero cuando uno paga un litro de benzina o cuando uno paga por gas lo que está pagando es de alguna manera el costo del traslado de estos combustibles fósiles hasta Chile pero no está pagando por lo que nos cuesta en salud no está pagando por lo que nos cuesta en cambio climático y mientras eso no sea así va a ser difícil que este sistema basado en el capital reconozca lo que esto está costando y por lo tanto Chile desde hace tiempo como país viene promoviendo el hecho de que exista un precio del carbono y en eso ha habido resistencia hay resistencia y hay cuestionamiento respecto de cuál es ese precio pero esta suma a este esfuerzo es una suma más de Chile frente a ese tipo de esfuerzos que van por ponerle un precio al carbono por avanzar en la descarbonización y por acelerar la descarbonización que entre otras cosas en el caso de Chile es un excelente negocio ¿no es cierto? porque tenemos un potencial de producción de energía renovable no convencional solar eólica geotérmica etcétera mareo motriz la que usted quiera y vamos a para nosotros es un es un es un potencial beneficio ¿no es cierto? el aumento de las energías renovables en Chile no es solo no es que los empresarios se hayan puesto verde es que es un buen negocio y yo creo que para Chile efectivamente pasar de ser dependientes de terceros cuartos y quintos para tener energía a tener energía propia que producimos nosotros es un problema de independencia también que es muy crucial en ese sentido usted ya lo ha esbozado en su respuesta anterior pero ¿cuál vendría siendo el rol de las energías renovables y del hidrógeno verde para el futuro del país? mira en el caso en el caso de las energías renovables no convencionales como las que enuncié antes energía solar energía eólica energía mareo motriz energía geotérmica e incluso simples bombas de calor ¿no es cierto? de poder sacar un poco de la energía de la diferencia de temperatura que hay tierra abajo versus lo que usamos en las casas en distintos lugares de Chile eso por supuesto que significa más independencia significa más acceso a energía hoy día el acceso a la energía y por eso voy a ir luego al tema del hidrógeno en cualquiera de los colores que se presentan una de las cosas que ocurre con la energía es que está muy centralizada está centralizada su distribución quien es propietario de la energía quien vende la energía una buena cosa que ofrecen las energías renovables no convencionales es que son de una escala que probablemente permite el acceso en lugares como no sé Coyhaique para decir algo ¿no es cierto? o podría ser en lugares más remotos o en lugares caracterizados por mucha pobreza energética esta incapacidad de los hogares ¿no es cierto? de alcanzar ciertos estándares mínimos para cubrir las necesidades energéticas para poder cocinar para poder calentarse para poder enfriarse en el verano en algunos lugares y para poder tener viviendas suficientemente aisladas que permitan usar esa energía dentro de los hogares y no calentar pajaritos en el caso del invierno la gracia es entonces de estas energías renovables no convencionales que pueden por una parte efectivamente se puede acceder de una manera distinta puede ser más localizada o más regionalizada la distribución de la energía la energía provista por hidrógeno así llamado verde es decir un hidrógeno que se produzca con combustibles fósiles ¿no es cierto? producir energía a partir de hidrógeno se puede el problema es que muchas veces uno encuentra que al final se están subsidiando energías sucias para promoverlo aun si uno usase que es aparentemente la propuesta ¿no es cierto? usara energía solar o en el caso de la minería por ejemplo de la gran minería del cobre en el norte de Chile o bien usara agua para generar energía de tal manera de producir hidrógeno verde uno de los eso estaría bien el problema va a ser quien es dueño y quien reparte esa energía de nuevo eso tiene algunas limitaciones mayores en términos de distribución y acceso a la energía que no es un tema menor ahora aparentemente ciertamente Chile tiene dado que tiene estas fuentes de energía alternativa tiene una posibilidad de hacer de acceder y producir hidrógeno así llamado verde y yo creo que en algunas cosas va a ser así la gran minería del cobre aparentemente es más que factible pero me pregunto si esa es la mejor alternativa cuando uno está hablando de distribución de energía hacia lugares como Coyhaique o Temuco o Padre de las Casas o Valdivia o qué sé yo los lugares del centro sur de Chile en la parte sur de Chile donde tenemos un problema de pobreza energética muy salvaje ¿no es cierto? que se expresa entre otras cosas en niveles de contaminación atmosférica enormes no solo en el invierno sino que a veces también en condiciones más cálidas y donde tenemos una exposición enorme de gente a niveles de material particulado por quema de leña y donde requerimos rápidamente cambiar las fuentes de energía entonces ahí hay que preguntarse también por el acceso y la distribución ese es un pero un poco mayor para algunos tipos de energía que otros Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera los océanos y la tierra las acciones humanas llevaron al aumento de la temperatura media del planeta en 1,1 grados celsius con daños irreversibles sin embargo las proyecciones del IPCC no son nada alentadoras la temperatura del planeta alcanzaría sobre los 1,5 grados cerca del 2030 una década antes de lo previsto tres años atrás usted fue autora líder del sexto informe de evaluación AR6 del panel intergubernamental sobre cambio climático IPCC que fue calificado por el secretario de la ONU Antonio Guterres como un código rojo para la humanidad ¿cree que la extensa evidencia mostrada en ese documento está siendo tomada en cuenta por los principales países emisores de CO2? Yo diría que sí la pregunta no es si la toman en cuenta bueno de hecho una de las buenas cosas de la COP26 es que efectivamente la COP26 en su documento final no solo aceptó y le dio la bienvenida en lenguaje diplomático al informe sino que lo pone en su texto y por lo tanto determina para las acciones políticas de los gobiernos determina cuestiones que incorporan debidamente el informe o en buena medida ese informe el problema es que a veces nos quedamos ahí desde la aceptación a la implementación hay una distancia grande es como del dicho al hecho ¿no? es un equivalente a lo mismo yo creo que hay conciencia hay científicos de alto nivel hoy día de vuelta en el gobierno de Estados Unidos hay científicos de alto nivel hoy día involucrados en China que saben perfectamente de qué se trata esto el problema es desde esa incorporación del conocimiento desde ese entendimiento qué es lo que hacemos y es ahí donde hemos quedado cortos no creo que en las altas esferas de toma de decisiones haya faltado información lo que ha faltado es más bien la voluntad política de hacer los cambios de introducir los cambios que son necesarios en términos de nuevas formas de energía de nuevos modos de participación de poner en duda de poner o de cuestionarnos el cómo consumimos y cómo vivimos esa es la parte que ha fallado hay otra gente que quizás se resista el conocimiento que se asusta que se yo pero esa todavía parece ser minoritaria aunque en Chile también ha aparecido este tipo de gente que niega la ciencia y dice no eso yo no lo creo hay opiniones diversas cuestión que en este caso no es no es no es eso no es cierto la evidencia es contundente abrumadora diría yo es tanta la evidencia que hoy día hablamos de irrefutable y para decir en ciencia usar la palabra irrefutable en ciencia tiene que ser muchísima la evidencia es como que la tierra es más una esfera que un plano ¿no es cierto? es la misma es la misma discusión la ciencia eso eso lo muestra pero las acciones las acciones políticas la voluntad política porque esto tiene esto no es gratis en el sentido que tiene costos son cambios las cosas no se pueden seguir haciendo como las hacíamos no puede ser que el crecimiento económico tenga como una externalidad negativa los impactos sobre los sistemas ecológicos ni a escala local ni regional ni global tenemos que incorporar esas cosas y eso significa a veces que hay negocios que tienen que cambiar hay costumbres que tienen que cambiar hay modos de consumo de modos de vida que tienen que cambiar y eso no es trivial eso no es fácil y además puede ser políticamente medio medio en contra ¿no? puede ser así difícil de de convencer que el hecho de que tengamos que tengamos gente que tenga que cambiar sus consumos que no tenga que cambiar su su closet todos los años ni cambie de auto todos los años o que tenga que bajarse del auto para subirse a transporte público todas esas cosas son cambios difíciles y son cambios que requieren de todos y todas por supuesto mucho más de quienes consumimos más y son sociedades desiguales que también tienen que ir cambiando en ese sentido siguiendo con esta línea de acción por el clima usted ha señalado que aún tenemos tiempo y factibilidad geofísica para evitar impactos peores relativos al aumento de la temperatura del planeta así es ¿qué acciones en términos de políticas estratégicas o planes nacionales se deberían poner el acento para justamente ir en esta línea? en nuestro informe del IPCC no indica los cómo esos vienen dos informes más que están por salir que indican un poco más respecto de caminos posibles de caminos factibles pero en cada uno de nuestros países efectivamente se han ido tomando medidas en el caso de Chile está por ejemplo esta idea de la carbono neutralidad al 2050 es muy importante que las acciones que ahí se estipulan tengan un seguimiento anual ojalá que los avances sean concretos eso pasa por cambio en la matriz energética eso pasa también por la participación ciudadana porque esto no va a cambiar porque alguien decreta que esto va a cambiar para esto efectivamente se requiere mucha más democracia en el sentido de que los ciudadanos y las ciudadanas podamos ser partícipes de las acciones se requieren acciones a nivel comunal se requieren acciones a nivel barrial se requieren acciones hogareñas en el sentido de lo que consumimos de lo que comemos de lo que no comemos de cómo vamos cambiando esas prácticas y como digo eso no es igual para todos porque hay quienes tenemos que cambiar más que otros ¿no es cierto? el que alguien ABC1 deje de comer carne puede ser una buena contribución el alguien que un alguien de CDOF cambie sus modos alimenticios quizás todavía es detrimental para su salud ¿cierto? entonces no es lo mismo en todas partes y tiene que ser adecuado tiene que ser cambiado y para eso se requiere efectivamente una ciudadanía aunque suele trillado que esté empoderada que conozca que sepa que se involucre que tenga la capacidad de actuar y para eso tiene que estar informada para eso tiene que tener acceso a la educación por ejemplo esto no es esto no son cambios triviales esto no es esto no es lavar la lechuga bien como en el caso de la cólera esto es mucho más profundo esto va mucho más allá y probablemente la mitad de las medidas que tenemos que tomar todavía tenemos que generarlas crearlas pensarlas pero dos cosas esenciales cambio de salir de la dependencia de los combustibles fósiles eso es número uno y número dos la participación ciudadana en todos los niveles estos sistemas de decisión a partir de élite no dan no dan el ancho para el nivel y la profundidad y la amplitud de los cambios que tenemos que formular y por eso es tan relevante que la gente joven se sume que los niños se sumen que todos nos sumemos esto no se va a decidir en alguna conferencia en dónde va a ser la próxima se hablaba o se propuso no cierto Egipto no va a ser en Cairo necesariamente esto tiene que ser en La Pintana en Bajos de Mena en Coyhaique en Valdivia en Arica en Putre en Timbuktu en todas partes del mundo esto no es no es un cambio de arriba para abajo este tiene que ser también porque eso no excluye la responsabilidad de quienes tienen capacidad de decisión hoy día sino que requiere también de la participación de los ciudadanos las ciudadanas de todo el mundo de todas de todos de las mujeres de todas las personas que han estado muy ausentes de la toma de decisiones hasta hoy día y ese es uno de los cambios que tenemos que abordar y es una posibilidad es un enorme desafío la humanidad no ha tenido un desafío de esta magnitud antes pero tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos que tener la voluntad de hacerlo en cuanto a la labor del congreso y a la luz de la próxima legislatura ¿qué materias deberían estar en los primeros lugares de una agenda ambiental legislativa? bueno desde ya tenemos la ley de cambio climático que está ahí aún triste de ser aprobada pero que todavía no ha sido o sea ya salió del Senado ahora pasó a la Cámara tenemos que darle prioridad a eso ahora si eso no fuese así yo espero que lo primero que haga el próximo gobierno si es un gobierno adecuado es lanzar esa ley ese es un elemento otro elemento tiene que ver cómo ponemos los recursos del Estado para hacer estos cambios cómo nos coordinamos como sociedad y al Parlamento le va a tocar conversar va a ser una conversación bien difícil ¿no es cierto? porque quedó un Parlamento particularmente una cámara alta muy polarizada y vamos a tener que ser capaces de ponernos de acuerdo esto no es un problema de si usted es de izquierda derecha de cualquier parte este es un problema de todos y todas la sequía nos pega a todo es cierto que a algunos les pega más que a otros por ahora pero miren nomás lo que ha pasado en Alemania ¿no es cierto? estos países supuestamente desarrollados y miren las catástrofes miren cómo están empezando a gastar cada vez más porque esto nos va a costar mucho más en la medida que nos hagamos las cosas así que al Parlamento tanto a la cámara alta como a la cámara baja les va a tocar llevar adelante proseguir con estos procesos de cambio profundo que son necesarios e insisto no es un problema de necesidad porque usted es de izquierda o derecha o porque no es un problema de cómo enfrentamos este tipo de situaciones tan extremas tan costosas tan trágicas a la larga estamos hablando de nuestra supervivencia como especie la nuestra y de cómo convivimos con el mundo no es trivial lo que estamos hablando no es tontera lo que estamos hablando requerimos de la contribución de todos y de todas desde todas las vertientes de pensamiento pero claro se requiere sobre todo tener pensamiento primero en Chile por ejemplo la educación ambiental tiene un enfoque transversal que reconoce valores y conceptos idóneos para desarrollar habilidades y actitudes de convivencia armónica entre las personas su cultura y el medio biofísico circundante y justamente en torno a esta preparación que requiere la humanidad para enfrentar la emergencia climática da la impresión por lo que uno observa en el comportamiento ciudadano que la humanidad parece no estar preparada para enfrentar la emergencia climática a pesar de todas las evidencias que usted ha puesto a la luz en esa línea ¿qué rol le confiere a la educación ambiental tanto a nivel escolar como universitario para tratar de abordar este aspecto? Es crucial la educación evidentemente ahora yo no sé la gente si está preparada o no está preparada lo vamos a tener que enfrentar de todas maneras hoy día las distancias que recorren mujeres en ciertos lugares de África han aumentado para alcanzar el agua de tal manera que ahí hay un enfrentamiento ya de la crisis climática la la sequía no es cierto que nos está apaleando hoy día en Chile Centro Sur que nos tiene usando aguas subterráneas cuya magnitud y calidad o más que la calidad cuya renovación no conocemos bien son cuestiones que tenemos que enfrentar ya que ya las estamos enfrentando entonces queramos o no ya estamos enfrentando la situación mientras nos abordemos el problema de fondo no hay medidas paliativas que vayan a servir en el largo aliento los problemas son complejos requieren soluciones complejas y para poder encontrar buenas soluciones a los problemas complejos uno requiere más inteligencia pero no en términos de la elite sino de una inteligencia que esté más repartida a punta del escero no vamos a enfrentar el problema requerimos de mucha más inteligencia pero una inteligencia que esté mejor repartida y para que esté mejor repartida requerimos usar los talentos la buena educación es una cosa fundamental a nivel de niños a nivel de jóvenes lo que hacían ingenieros yo soy profe de la escuela de ingeniería de la chile lo que un ingeniero hace 30 años aprendía no tenía estas dimensiones incorporadas hoy día las tiene que tener es crucial que los ingenieros civiles no es cierto que proyectan que si yo obras viales tengan conciencia de los cambios que están ocurriendo es importantísimo que los médicos de hoy día se preparen para ver cada vez más enfermedades o agudización o exacerbación de problemas de salud de salud pública y de salud individual asociados a los extremos de temperatura es asociado a la inequidad no es cierto es bien distinto pasarse un verano de 35 grados cuando uno tiene un entorno verde versus cuando uno tiene un entorno gris caliente y recaliente con pasto de plástico es muy distinto y eso lo medimos hoy día yo tengo una colega en la FAO la PAM Smith que trabaja en eso que mide esas cosas que están haciendo un trabajo súper entretenido en Renca por cierto al respecto entonces la educación va a ser fundamental la buena educación ha sido y va a seguir siendo fundamental y finalmente ¿cree que las aspiraciones de Naciones Unidas de avanzar en planes de recuperación pospandemia que puedan dar forma a la llamada economía del siglo XXI para que sea limpia verde sana segura y más resiliente puedan concretarse al 2030 si fuera religiosa te diría amén pero más allá de ser religiosa o de creer o no creer te voy a contestar como más científicamente en el siguiente sentido es como esto de no es opción no enfrentar la crisis climática porque está aquí o sea no es que ah no si yo creo que no va a pasar nada no aquí está de la misma forma nuestras economías nuestras maneras de convivir como sociedad y buena parte de eso es como repartimos la torta ¿cierto? tenemos que entender que esa torta tiene límites estos límites planetarios no podemos hacer crecer la torta bajo cualquier escenario ese es un aprendizaje sea de izquierda derecha de arriba de abajo donde sea tampoco se puede repartir la torta sin que manteniendo estos niveles de desigualdad que cruzan a Chile que cruzan el mundo ¿por qué? porque eso amplifica los conflictos y en la medida y vamos a tener más conflictos ¿cierto? entonces si alguien lo mira desde una perspectiva no sé digamos de lo empresariado y quiere tener condiciones tranquilas para trabajar hay que preocuparse de esto también porque si no esto va a reventar en más conflictos ya los hay esos conflictos probablemente se van a seguir amplificando los problemas se van a seguir amplificando la cantidad de gente que se muere porque respira mala calidad del aire se va a seguir amplificando a menos que tomemos las acciones ahora ya y de una manera sostenida e incorporemos mucha más gente a pensar esas soluciones ya cuando cuando a uno ya no se le ocurren las ideas cuando uno piensa de a uno de dos o de tres el número de ideas se limita hay que aumentar la inteligencia poniendo más talentos en la discusión conversando más y yendo mucho más allá muchas gracias Laura por su valioso análisis muchas gracias por la invitación y el interés de escuchar palabras Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 de Agenda 2030